Leo, en Radio Impacto, en el programa futbolémico, te saluda Luis Salinas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, Leo. ¿Vos cómo la estás llevando? Bien, bien. Llevando nada. La verdad es que es algo muy loco lo que estamos viviendo, pero bueno, hay que quedarse dentro de la casa y entrenarse al máximo y estar preparado cuando volvamos. No sabemos todavía cuándo, pero ojalá que hay poco. ¿Y vos tenés posibilidades de entrenar? ¿Vivís en casa? ¿Qué rutina haces? Sí, sí, sí. Yo tengo posibilidades de entrenar. Más que al lado de mi casa, me lo tengo en un espacio grande, que no está ocupado nada. Así que todavía no hay una vez en la vida hasta que ningún vecino me diga nada. O sea, cuando yo me entiendo a algún vecino, me dice algo, me meto en la vida y no sé lo más. Pero tengo un lindo patio y la verdad que me entreno ahí. Tengo muchas rutinas que manda el profe siempre todas las mañanas y manda muchas rutinas y videos para que hagamos. Y yo viéndote en la cancha, entiendo que es el problema de algunos futbolistas que nos han contado en estas notas que hacemos por la pandemia. Vos no debes tener problema con el peso. No sos de engordar fácil, ¿verdad? No, 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 la verdad que no. Gracias a Dios en el sentido de eso puedo estar una semana comiendo cualquier cosa y voy a estar pasando lo mismo. La verdad que en eso nunca se debe engordar. La verdad que es algo muy, muy bueno, pero como siempre digo, siempre trato de cuidarme a lo personal. Siempre trato de no comer fritura y eso, que es algo que te suba a lo personal y también para poder rendir el día a mí. ¿Y qué pensás, Leo, del futuro del fútbol con todo este suceso? ¿Te da un poquito de, recién hablábamos de esto, de incertidumbre lo que va a pasar después del coronavirus? Sí, sin duda. Obviamente que está incertidumbre. Creo que ya el último partido que fuimos a jugar en Huracán ya estaba con la expectativa que iba a pasar y jugamos en el partido y volvimos, nos representamos, nos dieron las cosas de trabajo para hacer nuestra casa y después sabíamos que iba a ser algo muy largo. La verdad que gracias a Dios se tomó la precaución ante el tiempo y por eso estamos dentro de todo llevándola bien y ojalá sea por mucho tiempo que la sigamos llevando bien y así podamos terminar bien lo antes posible. Bueno, Leo, te hago una consulta. Ustedes en el grupo de jugadores, con el técnico, con dirigentes, ¿hablan o han hablado de esto del supuesto de que hasta agosto, septiembre no volvería el fútbol? ¿Lo tiene preocupado? ¿Te tiene preocupado a vos? No, o sea, todavía no hemos hablado del tema ese. Nosotros sabemos que, como decía el presidente, que ahora el 27 es la que iba a hablar y iba a saber si se inscribió o no. Pero nosotros nos hacemos la cabeza que sea, no sé yo, en mayo ojalá Dios quiera, que va a ser algo imposible. Pero aunque sea que nos veamos las caras y podamos entrenar cerca, que es algo que se extraña el fútbol. Y la verdad que es una rutina que se te armo diariamente al jugador de fútbol, la verdad que es algo que se extraña el fútbol. Yo le decía a mi señora hoy en día que hoy en día me he hecho un sereno. De noche no me puedo casi ni dormir. Estoy como con el sueño al revés. Siempre me sigo viendo tipo dos de la mañana que eso, cuando estamos en torneo o estamos en práctica, no hay chance de que ver más ahora. Siempre a las 12 o unas estoy planchado. Matías. Bueno, Leo, Matías, te saludo a mi día. ¿Cómo es esta situación tuya, digamos? ¿Qué pensaste en estos días de cuarentena, digamos, después de las distintas posturas, de hablar con el técnico? Es decir, yo no juego de lateral por la izquierda, me siento bien de cuatro. ¿Terminó jugando ahí en algún momento en Aglia? ¿Qué pensaste todos estos días, digamos, que por ahí uno cuando está solo y en esta época uno piensa mucho más? ¿Qué pensás vos de tu futuro? ¿Cómo te ves? No, tranquilo. Siempre tratando de superarme con lo personal de yo, siempre tratando de superarme día a día, entrenándome para poder estar de la mejor manera. Y como hiciste anteriormente, creo que el tema es ya. Hemos hablado con el técnico y creo que todo más queda aclarado. Y la verdad que siempre estoy a predisposición donde el técnico me ubique y donde el equipo también me necesita. El otro día hablábamos con Schott y te nombraba él, decía que te tenía como un referente dentro del plantel y que también lo nombró Carante y lo nombró Gandolfi, pero bueno, es lindo, ¿no?, que un pibe se fije cómo jugás. Sí, la verdad que con el Agu tenemos una buena relación siempre de que cuando se estaba en el plantel antes y él lo subían a hacer fútbol. Muchas veces cuando jugamos con reserva, la verdad que siempre me gustaba él. También me gustaba mucho Franco Malagueño, que hoy en día, no sé, creo que está con una primera local, me parece. Y la verdad que tiene un futuro muy bueno, por algo fueron las inferiores de la selección, la verdad que no está igual. La cantera creo de esta ciudad tiene muchos chicos en la selección y por algo de eso, ¿no? Así que el Augusto Schott siempre que hablamos y muchas veces no me he encontrado jugando entre los dos. Yo creo que las veces que he jugado en reserva o he jugado en partidos, me he jugado entre los dos y siempre nos preguntábamos qué es lo que más nos costaba en esa posición, porque ambos éramos derechos, de verdad. Siempre tratamos de pulirle un poquito en los dos, de encontrarnos los defectos para que no volviera a provocarles. La verdad que él ya está jugando de tres, pero en reserva está jugando alternando de tres, de cuatro. La verdad que está haciendo muy bien, tiene un presente muy bueno. Y ahora con el parate de este, ojalá y os quiera. Cuando volvamos, seguramente vamos a hacer más que seguro una mini pretemporada de unas semanitas seguros, porque como hay muchos chicos que viven en el departamento y no tienen la posibilidad de correr. Así que, no, 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 cuando volvamos. Leo, cuando vos volviste de la lesión, sin duda que el parate conlleva a alguna cuestión futbolística, que le hemos visto, ¿cómo te analizás vos en el...? Porque la verdad que la lesión lamentablemente te agarró en tu mejor momento. Estabas muy bien. ¿Cómo te viste vos después de la lesión? Sí, 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 creo que es normal. Creo que es normal para esta lesión. No es fácil estar... Como siempre, no es fácil estar en la cama cuatro o cinco meses y después volver a lo que hayas hecho los meses anteriores, volver a también sentirle confianza y creo que eso también te lo van dando los partidos. Creo que hoy en día, como eso fue Argentina, que es muy competitivo, no te da... No te da... No te da a regalar nada, la verdad que como siempre digo. Mientras más partidos tengas, eso es lo que me voy a agarrar confianza, de saltar un poquito más con la pelota, de ir un poco más. Creo que te diga, como decía mi novia, cuando llegamos con el partido con River, yo decía, no, qué rápido, que me sentía ahí. Y no es cosa que no lo hacía, la verdad, como te dije anteriormente, creo que es cuestión de confianza, tratar de que me salga una vez y animarme, animarme. Y creo que siempre, como lo he dicho anteriormente, creo que eso va a estar muy cerca también, es cuestión de entrenamiento. Sentís, leo que los colegas... Y te llevo a lo que dijo Carlos Tevez, que ustedes pueden vivir seis meses, un año, por ahí cinco horas. ¿Crees que la Apache se quedó en un mundo muy chiquito? Sí, creo que sí. Creo que Tevez, con su nombre, su futuro, yo creo que tranquilamente puede cobrar. Puede estar un año sin cobrar o más. Porque es Carlos Tevez, creo que hoy en día son muy pocos los privilegiados que pueden estar un año o seis meses sin cobrar. La verdad que hay muchos jugadores que viven el día a día, no solamente el primer, también tiene clubes más chicos también, que hay muchos que viven el día a día, muchos de labura, y la verdad que no es así como dice Carlos Tevez. Obviamente creo que capaz lo dijo, pero no quiso llevar a las malas palabras o a los carpetes mal de otros jugadores. La verdad que me lo dijo anteriormente. Creo que él tranquilamente, con muchos jugadores de trayectoria, con buena carrera como un jugador, puede estar viviendo desde un año a seis meses. Sí, Leo, está muy bien lo que decís. Y creo que Tevez se quedó en un mundo muy chiquito en cuanto a alguna realidad, porque ustedes están en primera, pero algunos jugadores de la B nacional y de la B metropolitana se sintieron hasta dolidos con esto de cuánto esperar, porque la verdad viven al día y esto es así. Mi pregunta es, ¿te ves a hablar a por Tevez, Godoy por Godoy, Penaglia por Tenaglia por dar nombres? Pero el sindicato se comunicó con ustedes, con los referentes, el sindicato de jugadores, ¿qué rol juega en este momento inusual, pero también tan complicado para los jugadores? No, creo que no. La verdad que sí. Si te digo lo mismo, creo que esos son los que más están en contacto, que ya con eso son los capitanes nuestros, ¿no? Y la verdad que si no nos llevan ninguna información de nuestro capitán, creo que hasta ahora no. No tenemos nada, pero como te dije anteriormente, creo que los que tienen la suerte de vivir un año sin coraje son muy pocos y son contados con los dedos. Sí, porque aparte ponele vos que cualquiera tenga la posibilidad, es algo que yo siempre marco. La gente ve un espejito de colores en lo del futbolista. Ponele que sí tengas la posibilidad de estar un año sin cobrar seis meses, pero el jugador de fútbol se retira muy joven. Entonces, sí, eso es ahorro a futuro y para la familia, Leo, porque ustedes no juegan hasta los 55, 60 años. Ustedes se retiran muchos jóvenes. Por eso mismo, sí, sí, creo que también el sueldo es algo que no es que el jugador se lo crezca, que se le agarramos un mes, creo que es algo, como vos bien decir, creo que es el sueldo y lo que el jugador deja para el día de mañana y no para lo que pase en ese momento. Bueno, Leo, te deseamos lo mejor, que el fútbol vuelva pronto, que salga el fútbol y la sociedad lo mejor parado posible y bueno, que puedas seguir entrenando y que ningún vecino se le cuesta y así volverse de la mejor manera. Dale, un abrazo, un saludo a todos. Muchísimas gracias y saludos para vos, cuídate mucho. Ahí estaba Lidio Godoy, el jugador de talleres.